Quiero brevemente hacer una introducción referente a por qué ustedes están aquí y para tratar de aclarar algunas cosas sobre los planes de vivienda. Y creo que esto es una buena oportunidad porque están muchos de los que participan habitualmente en los sorteos, ya sea de este plan o del plan que hacemos por administración municipal pero con fondos provinciales. Bueno, precisamente nosotros en este tiempo hemos construido viviendas a través de convenio con la Dirección Provincial de Vialidad, Secretaría de Hábitat del Gobierno de la provincia, que tiene dos operatorias. Las viviendas, digamos, colectivas, por citar las 16 que hemos construido en el límite con San Carlos Sur sobre calle López Planes, y las 18 que estamos construyendo frente a la manzana del Hospital Pedro Suchón, donde también en la otra parte de la manzana están estas 6 que vamos a sortear hoy. Y a su vez la Dirección Provincial de Vivienda tiene otra operatoria que es la del lote propio, que es cuando precisamente un grupo familiar tiene un lote, aporta el lote y nosotros hacemos por administración municipal las viviendas a través del convenio con la Dirección Provincial de Vivienda. Esas son las dos operatorias que tenemos con el Gobierno Provincial, que ojalá puedan seguir manteniéndose. Ustedes saben que va a haber cambio en el Gobierno Provincial y todos tenemos que hacer fuerza para que esto se siga manteniendo, porque en definitiva es lo que necesitamos. Pero a su vez, desde el inicio de la gestión hemos procurado llevar adelante viviendas con nuestros propios recursos, es decir, con los recursos de todos los sancarlinos, entre los cuales están ustedes. Y empezamos con esa operatoria, hemos entregado 4 en primera instancia, en la manzana que está frente al rugby, por decirlo de alguna manera, otras 6 dentro de esa misma manzana, porque hace 1 de mayo, y ahora estamos construyendo estas 6, que ya están finalizadas, falta limpiarla adentro nada más, sobre el pasaje doctor Alfredo Colosini, también vamos a estrenar nombre de ese pasaje, va a tener el nombre de Alfredo Colosini a través de una ordenanza que sancionó el Consejo Municipal. Entonces, son dos tipos de operatorias diferentes, unas con fondos provinciales que vuelvo a repetir, roguemos que se pueda seguir manteniendo para que podamos seguir haciendo vivienda, y otra que es la que llevamos adelante con nuestros propios recursos, que nos comprometemos, y lo comprometemos al Intendente Electo, a que siga trabajando para esto, para que podamos hacer viviendas con nuestros propios recursos. Referente al acto que hoy participa, ¿esto está claro? ¿Les quedó claro? Ustedes, que esto es lo que me faltó decir, quienes hoy no resulten adjudicatarios, pueden participar de las viviendas, de las 18 viviendas, ¿sí? El periodo de inscripción, más allá que hay una actualización permanente a través del registro único que funciona a través provincial y que cualquier duda se acercan a la Oficina de Promoción y Asistencia Social, que ahí lo van a explicar cómo hacerlo. Luego se abre un periodo de inscripción, pura y exclusivamente de actualización para esas 18 viviendas, que nosotros estimamos va a ser por allá por el mes de octubre aproximadamente. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo y el sacrificio para poder terminar esas viviendas antes que terminemos esta gestión, es decir, allá por el mes de diciembre, ¿sí? Y si no llegara a ser así, seguramente se van a finalizar después, pero tenemos el compromiso propio con nosotros de finalizarlas antes del mes de diciembre. El sorteo seguramente va a ser allá por el mes de octubre, noviembre aproximadamente, se van a informar por los medios de difusión, esto queda total y absolutamente claro. Es decir, que ustedes pueden inscribirse para también participar de ese sorteo, ¿sí?